Hola, ¿cómo están amigos? Están en la sintonía de Enlace Nacional, el primer informativo con noticias de todo el Perú. Hoy jueves 24 de mayo empezamos el programa de una manera diferente y con la entrevista a Miguel Ordinola, él es representante o investigador del Centro Internacional de la PAPA. Bienvenido a Enlace Nacional. Muchas gracias por la oportunidad de conversar sobre el tema de la PAPA, el trabajo que estamos realizando en el Perú. Sí, justamente ustedes tienen un nuevo proyecto para nuestro país, por favor detállenos de qué se trata. Sí, bueno, el Centro Internacional de la PAPA tiene su sede en Perú como parte de un sistema de investigación a nivel internacional y se escogió Perú porque es el centro de origen de la PAPA. Hemos trabajado anteriormente un proyecto que se orientó principalmente a desarrollar comercialmente las papas nativas en el Perú. A partir de eso se desarrollaron negocios como ahora uno encuentra en los mercados chips de papas nativas, puré de papas amarillas, se exportan algunos de estos productos a mercados internacionales como Estados Unidos y Europa y se generaron cadenas donde los pequeños agricultores de papas nativas se han articulado. Ese proyecto se llamó INCOPA y trabajó en Perú casi ocho años. A partir de esos avances lo que estamos haciendo ahora es mirar también a la PAPA no solamente como generador de negocios sino como la posibilidad de cubrir los temas complicados que tiene el Perú por el lado de la seguridad alimentaria y nutrición. Entonces estamos empezando a hacer investigaciones sobre contenidos de macro y micronutrientes en las papas nativas, la presencia de antioxidantes y también de algunos componentes funcionales asociados a la salud. Entonces ese es el papel que cumple nuestra PAPA nativa fundamentalmente, ¿cierto? Asegurar la alimentación en todos los países en vías de desarrollo, sobre todo en nuestro Perú. Sí, particularmente en el caso de Perú las PAPA nativas han convertido ahora en un generador de ingresos a partir de estas nuevas corrientes de mercado, pero también son una buena fuente de nutrición. En un país como el Perú que tiene en promedio el 18% de nutrición crónica infantil entre niños de 0 a 5 años y en lugares como Huancabelica y Andahuayla que estamos trabajando este indicador llega al 42%. Y este problema se presenta principalmente por deficiencias de zinc y hierro. Entonces lo que estamos tratando de encontrar es cómo estas PAPA nativas pueden contribuir a una oferta mayor de zinc y hierro, sobre todo a los niños a partir de los 6 meses donde hay que darle alimentación complementaria. Y claro, no debería de existir esta falta de alimentos en estas zonas porque justamente son de estas zonas que provienen las PAPA nativas. Claro, la paradoja es que son zonas de producción y que deberían tratar de abastecer esa fuente de macro y micronutrientes para nutrir de mejor manera a los niños. Pero creemos que vamos a aprenderte ahí muchísimo de los propios campesinos porque hemos encontrado casos en que, por ejemplo, comunidades que se alimentan básicamente de PAPA como alimento principal no presentan este tipo de problema. Lo que queremos es identificar eso y diseminarlo en otras partes de la sierra del Perú. ¿Cuántos kilos de PAPA por persona se consume en el Perú? Bueno, ahora estamos en alrededor de 85 kilos per cápita. Hace 10 años estábamos en 67 kilos. Lo interesante fue que toda una plataforma de actores públicos privados en Perú comenzó a trabajar en el tema de modernizar la imagen de la PAPA, generar valor agregado en las PAPAS nativas. Se hicieron campañas, por ejemplo, de comunicación para promover el consumo con parte del Ministerio de Agricultura. Empresas privadas sentaron a invertir en el desarrollo de productos nuevos y todo eso trajo como consecuencia que el consumo en los últimos 15 años ha crecido casi el 30%. Claro, justamente hablaba usted, creo que en el 2005 el gobierno justamente lanzó el Día Nacional de la PAPA con la finalidad de incentivar el consumo y de que, digamos, coloquemos en nuestra nutrición diaria una porción de PAPA, capaz comer una causa, PAPAS fritas, PAPAS ancochadas con queso, que se consume también en todas las regiones. Sí, uno de los puntos importantes de promoción del consumo de PAPA fue la instauración en el año 2005 del Día Nacional de la PAPA, a raíz de un dispositivo que salió inclusive del Congreso de la República. Eso instauraba que todos los 30 de mayo se celebra el Día de la PAPA. El 2012 se va a celebrar con una serie de actividades. Esto pone en vitrina el tema de la PAPA en general y de la PAPA nativa en particular. Y este año, igual que en los años anteriores, van a hacer una serie de actividades con el cambio siguiente, que la actividad principal va a estar en una zona de producción, que en este caso es huancabelica. Se van a hacer una serie de actividades, por ejemplo, en Lima se hace todo un festival de la PAPA nativa en el Parque de la Exposición. Ya la semana pasada los supermercados Minka hicieron una campaña en relación a la PAPA de huancabelica. Y en el caso de la acción central en huancabelica, van a ir las autoridades del ministerio, van a tener varios conversatorios sobre las bondades de la PAPA. Se van a hacer exhibiciones de la variedad de PAPAS nativas. Se van a presentar resultados de la caracterización de PAPAS que tienen altos contenidos de zinc y hierro. Y se va a poder difundir toda esta información para que el público pueda tomar conocimiento y seguir consolidando el aumento del consumo de la PAPA en el Perú. Me decía al principio que ustedes tenían el año pasado y ya finalizó el proyecto INCOPA, pero ahora tienen el proyecto ISANDES, ¿cierto? que también enfatiza en promover la producción de PAPA nativa y sobre todo incentivar a los pequeños agricultores. Sí, digamos el proyecto ahora es ISANDES, que es innovación para la seguridad y soberanía alimentaria en los Andes. Es un proyecto que no solamente se implementa en Perú, sino que también está en Bolivia, Ecuador, Colombia y Venezuela. En el caso de Perú estamos trabajando cuatro líneas muy directas para promover estos temas. Una primera línea tiene que ver con la idea de mirar a la PAPA en su contribución a la seguridad alimentaria, nutrición y salud. Ahí hacemos varios trabajos de caracterización de las PAPAS nativas, de selección participativa que implique identificar PAPAS silvestres con alto contenido de macro y micronutrientes y poder difundirlas de manera más amplia. También trabajamos mucho con un instituto que existe en el Perú, el Instituto de Investigación Nutricional, en capacitar a las madres, porque un punto importante es que no basta con solamente producir más y de mejor calidad, sino que las madres tengan capacidades para elegir qué consumir y sobre todo hacer una buena distribución del consumo familiar a nivel de la familia y priorizar a los niños de 0 a 3 años. Y a partir de estas experiencias hacer incidencia para que gobiernos regionales, gobiernos locales o el gobierno nacional mismo mire a la agricultura como una fuente de macro y micronutrientes. No solamente se trata de repartir biofortificados artificiales, sino que también la agricultura puede darle una buena fuente de macro y micronutrientes a las poblaciones que están en desnutrición crónica. Claro que ustedes vienen del tema del valor nutricional de la papa nativa también. Sí, que es uno de los, creemos, factores principales para una segunda etapa inclusive de diferenciación comercial. Ahora, como les mencionaba hace un momento, existe una serie de productos en base a papas nativas. ¿Cuáles, por ejemplo? Los chips de papas nativas, hay empresas grandes que han entrado a desarrollar y tienen productos en el mercado. ¿Qué son ya se exportan? ¿A qué países? Sí, hay un grupo que se llama Aeticable, exporta básicamente a Francia y a Bélgica. Otro grupo que se llama Viva la Papa, que exporta a Inglaterra. Y las dos empresas más grandes, que son en este caso Péxico y el grupo Gloria, están comenzando a exportar a Estados Unidos y a Japón. Y estos trabajos se hacen directamente con los pequeños agricultores, ¿verdad? Lo principal es eso, la estrategia. Los pequeños agricultores han encontrado una manera de revalorizar su biodiversidad a partir, digamos, de este desarrollo de mercados. Hace 10 años, los pequeños productores no encontraban mercados para lo que llamamos las papas nativas en el Perú. Ahora, las papas nativas se venden en supermercados, se hacen productos procesados, tanto para el mercado nacional como para el mercado internacional. Me permite, perdón que le corte, me permite hacer una pausa y volvemos con más y nos sigue detallando. Ok. Volvemos.